hola qué tal alexia escalera de este lado agradeciendo esa sintonía fiel invitándote a que le des seguimiento a esta plataforma suscríbete comenta comparte dale me gusta todas estas acciones permiten el crecimiento rápido de nuestra plataforma escalera tv síguenos también en nuestra cuenta de instagram arrancamos con los premios juventud 2021 premios organizados por la cadena univisión serán efectuados este jueves 22 jueves 22 ahí todos los artistas de diferentes géneros musicales se darán cita buscando ese tan importante premio y quiero destacar los artistas urbanos nuestros que estarán haciendo presencia el alfa el jefe rosmaria también estará roche rd confirmaron la presencia de chimbala y de nino fristal quien se encuentra ahora mismo en suelo norteamericano agotando una agenda de presentaciones me sorprendí porque vi a axel rulay también confirmado para junto con farruco y el alfa el jefe interpretar el tema si es trucho es trucho qué tema que ha dado agua de beber me lamento porque las diferencias que ocurren muchas veces entre dos o tres artistas que forman un hit y lo catapultan entonces la guerra de intereses de que no que el tema yo soy el que mejor canto que lo compuse yo que esto que lo otro pues terminan destruyendo un proyecto lo cierto es que entre belvo flow y axel rulay quien ha salido mejor beneficiado ha sido axel rulay porque primero porque empezó a acudiarse con el coro del alfa y su ambiente y su química farruco le gustó se lanzó este este remix dio agua de beber precisamente por la presencia de alfa y de farruco y pues esto ha permitido que axel se dispare más como artista aunque no hemos visto otras canciones de él pero ha sabido sacar el jugo en el caso de belvo flow estaba viendo a dj sammy quejándose de que verlo flow tiene en sus manos el tema preparado listo con todo y vídeo pero no le ha dado la voluntad de sacarlo vamos a ver en qué va a parar esto verlo flow por favor dime tú por qué no ha salido el tema si es trucho trucho remix el tuyo ahora quiero que verlo flow me diga a mí por qué no ha salido yo no sé porque no ha salido y saltando del entretenimiento musical al entretenimiento deportivo el viernes 23 se celebra en tokio los juegos olímpicos tokio 2021 desde el viernes 23 de julio hasta el domingo 8 de agosto ya ustedes saben que todas las delegaciones de todos los países en diferentes ramas del deporte estarán haciendo presencia república dominicana no se queda atrás estará uno hay con los mejores deportistas y me gustó aplaudo esta decisión de nuestro excelentísimo señor presidente luis abinader él dice a los atletas que ganen oro un incentivo de 12 millones de pesos a los atletas que ganen plata un incentivo de ocho millones de pesos y a los atletas que ganen bronce un incentivo de seis millones de pesos profesor excúseme que le interrumpa pero eso por cabeza si individual y mañana yo podía correr eso no es así eso no es así esos atletas llevan años años de práctica es como usain board dijo en una ocasión duré cuatro años entrenando 18 horas por día para correr una carrera de 20 segundos así que usted no va para ahí producción este postcard es gracias a youtube urd promoción orgánica el productor y artista mafio estuvo ante las cámaras del peluche radio hablando sobre su proyecto musical lo que él está haciendo como productor es un productor exitoso radicado en la ciudad de miami y pues me llamó mucho la atención cuando él enfatizó el trabajo de los líderes refiriéndose a roche rd y el alfa el jefe que son los líderes actuales del movimiento urbano rd él dice los líderes ahora mismo son para mí roche y el alfa los líderes tienen que que moverse como líderes los líderes del mundo los presidentes del mundo aunque tengan sus diferencias tienen sus reuniones políticas y yo entiendo que si traspolamos esa forma de comportarse de los grandes líderes mundiales a nivel de gobiernos porque no llevar esto al plano musical se tiene que dar el caso de que en un momento roche rd y el alfa el jefe dejen las diferencias profesor escúseme que lo interrumpen diga diga la guerra del mayor y el alfa fue menos que la que está pasando con roche ahora y el alfa nunca ha querido grabar con el mayor tú crees que va a querer grabar o acercarse a roche bueno tienes razón lo que sucedió sí porque roche le tira y lo ofende cuando el mayor ellos chipeaban no yo no te conozco que son cosas de inmadurez hacen ciertos años ahora este muchachito lo está ofendiendo ya luego que el alfa abierto la puerta y ha hecho de todo lo ofende cuando tú faltas el respeto y tú no piensas lo que está saliendo de tu boca ya esa palabra tienen tienen un poder claro eso es cierto mira en el caso del mayor cuando estaba guerreando con con el alfa pues las tiraderas o las indirectas o las directas eran solamente en plano musical pero recuerda que cuando el alfa fue sometido ante la justicia por la ofensa ante los padres de la patria y que lo pusieron a barrer la plaza de la bandera el mayor dijo presente el mayor estuvo ahí porque fuera de la guerra musical somos artistas somos colegas y es cierto nunca se ha dado este esperado tema entre el alfa y el mayor ahora se daría entre roche y el alfa bueno viendo la situación y yo creo que el alfa tiene algo de orgullo no porque el alfa lo respeta no no claro que lo respeta él se lo ha dado lo que pasa es que roche le le falta el respeto constantemente entonces si le falta el respeto constantemente yo pienso que el alfa no va a bajar de él y que amiguito venga vamos a ser bueno eso también hay que sopesarlo pero lo que mafio dice no sólo es en cuestión de grabar juntos es que como líderes se puedan ver juntos bebiéndose un trago comiéndose una cena compartiendo hablando de estrategias musicales porque como dice mafio esto le va a mandar un mensaje a una nueva generación de artistas que está subiendo para que entienda o que los artistas pueden tener cierto grado de diferencia pero se tratan fíjense como los boricuas han estado manejándose y voy a hablar de los boricuas de la primera generación baby ras de gringo comparten con el polaco y en si ceja cuando tuvieron una guerra a muerte musicalmente hablando y estas guerras muchas veces pasaba al plano personal y hoy en día con un grado de madurez de adultez de visión diferente ya se sienten y están grabados juntos recuerda que la diferencia de los puertorriqueños a los artistas de república dominicana es que los puertorriqueños siempre han estado al lado y rodeado de personas que conocen el negocio y por eso ellos se han visto negociativamente cada vez que yo hacen un tema como lo de ellos es digital ellos lo ven como negocio aquí no ven eso eso es un punto en el que hay que trabajar en el movimiento urbano rd no ven el negocio como no lo vieron en un momento lápiz y vaquero que es una de las grandes críticas que yo hago a ambos artistas que por el orgullo y por el que yo soy mejor que tú perdieron millones de pesos y hasta de dólares por no hacer una gira juntos y todavía pueden hacerla y se lo hicieron en el hard rock café hicieron un concierto pero cada quien está está concentrado en sus cosas profesor y ya usted vio la historia en netflix de estos delgados no tengo que sacar tiempo tengo que sacar tiempo vila de vico si y yo la película de de wisin y yandel la vi vi la película de no la de nikki ya no no sabía que nikki ya tengo que verla y vi la de la de vico dije la de vico si que esa es durísima pero si tengo que sacar tiempo para ver la de héctor el faddle el previo que corrió de alexandra sobre sus declaraciones créanme parecía un intro o un trailers de una película o una serie de netflix bueno ya esta altura ustedes de seguro han visto esta entrevista yo no voy a abundar mucho porque quiero analizarla a profundidad para dar mi punto de vista con respecto a estas declaraciones que ha emitido a alexandra alexandra como le puso el título la otra cara de la moneda su versión de los hechos así que el público va a juzgar yo en el próximo vídeo estaré dando un análisis profundo de estas declaraciones ahí vi a santiago matías haciendo un llamado a cherry scone porque tal parece que una acción frecuente actualmente en la vida del cherry pudiera alejar la posibilidad de que esté en el madison square garden como así profesor según estaba explicando santiago matías en un análisis breve que hizo sobre el tema parece que el cherry está teniendo una juntiña con personas que no lo van a conducir a un buen lugar y es como dice santiago la envidia existe la maldad existe y una persona que esté trabajando al nivel como está cherry una persona que tenga un proyecto musical como lo tiene el cherry debería de cuidarse un poquito más debería de seleccionar el tipo de persona con quien comparte tiene que cotizarse un artista a ese nivel no puede estar metido en teteo y cada rato en una fiesta y un privity y que una discoteca no porque pierdes pierdes la magia el toque con el público de que tenga deseos de verte independientemente de que se tripe con tus canciones y tus ocurrencias pierde un artista que siempre está por ejemplo que se quema siempre en el malecón o en la discoteca la gente no le va a dar gusto verlo en tarima a no me parece loco viejo siempre está en la esquina del barrio o siempre está en la esquina del malecón o siempre está metido en la discoteca no da gusto verlo por más pegado que esté ojo no es que el artista no haga vida social puede un día pero no puede hacer de ello una costumbre y ahí tengo que incluir a las féminas a la perversa y a yailín les encantan estar metido en un teteo los artistas tienen que cuidarse tienen que cotizarse o repito no es que no salgan pero no pueden hacer de eso una costumbre un hábito tienen que cuidar su imagen porque por ejemplo el que es hombre le llegan tentaciones y si te mandan un gancho con una mujer y ahí mismo tú caes en un tremendo lío si te ponen un gancho con sustancias narcóticas por querer hacerte la maldad porque hay gente que no han llegado que están forzando en el movimiento pero le molesta que otros si hayan llegado y se atreven a lo que sea entonces cherry tiene que cuidarse cherry tiene que seleccionar el tipo de personas con quien va a compartir ese cotice yo se lo yo se lo acepto porque usted una marca usted es un producto que lleva alegría y entretenimiento al público y eso hay que cuidarlo yo no lo había dicho esto pero yo soy amigo personal de dj adoni personal y viendo la situación que ha estado pasando pues yo lo llamé yo le dije adonis cómo se te ocurre hacer un aguinaldo en julio una caravana y él me dice alexis es que yo tengo una agenda demasiado apretada en diciembre y no creo que yo esté en diciembre en el país para hacer mi aguinaldo el aguinaldo de adoni y yo no 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 espérate adoni no está bien eso eso que tú hiciste está mal y mira ahora tú tienes un problema legal la fiscalía te está llamando y adoni me respondió que quiera perder su tiempo que me aconseje ve lo que él me dijo que yo no pierda mi tiempo aconsejándolo o no lo aconsejo la gente le encanta está brindando consejo no aconseje a nadie deje que todo el mundo se joda bueno mi gente de esta manera despedimos esta entrega soy alex escalera sígueme en todas las plataformas en todas las redes estamos activos tú me puedes encontrar en facebook instagram precisamente este canal está activo y queremos el apoyo tuyo suscríbete comenta comparte dale me gusta mándale el link a las personas me gustó mucho mi hermano el medio el medio desde placer bonito el medio puso su pantalla gigante allá en new york y estaba viendo este este contenido gracias hermano por el apoyo gracias si claro está ahí está ahí míralo ahí gracias hermano medio porque me alegra saber que un con pueblano un amigo está apoyando lo que humildemente estamos haciendo de este lado hasta la próxima